Milla Correa, Augusto Elías y Alessandro, ahora sí Ay, yo sé que tú quieres, pero te da pena demostrarlo Toma en ser un besito y no poder pararlo Deja que gane el amor, véname tu corazón Si quieres escondida en mis cortes, pues lo juntamos Yo sé que te atreves, tú de mi brújula tienes el rumbo Vamos cuadrando y que lo sape el mundo Que quiero todo tomar, llenar una ilusión Quiero bailar contigo, ven vamos, toma mi mano Que yo lo que quiero es estar a tu lado Vengo reina linda, ven vamos cuadrando Que yo lo que quiero es estar a tu lado Vengo reina linda, ven vamos a adorarlo Vamos bailar, vamos gozar, vamos gozar Vamos bailar, vamos gozar, vamos gozar Y vamos a bailar, vamos a rumbear Vamos a beber, vamos a gozar Esto es de ambiente, mi reina hermosa Ven, vamos a gozar Y vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a rumbear Vamos a beber, vamos a gozar Esto es de ambiente, mi reina hermosa Ven, vamos a gozar Miguel, tengo otra mirada Y usted, se le doy Y Beto Parada Y de mi corazón, la obra de Luque Esto es para ti, mi princesa El Puyo Y Jique Tirana M.L. Bluma Blanca Profe Carlos Díaz Julio Párez Ana Espino Y de Jotron De Dorky Music Ella sabe que tiene Esa mirada que a mí me fascina El coqueteo que mi corazón domina Tú tienes la solución También la cura de amor Si te da pena decirlo Mi reina Dilo con un beso Juntemos los corazones Para pintarte un cielo de colores Quiero llenar tu mundo de canciones Que yo te quiero llevar Sin un barco a navegar Que pase el tiempo Lo guía los años Sin darnos cuenta Que nos busque Todo el mundo No interesa Para estar conmigo Y eso es lo que cuenta Que nos busque Todo el mundo No interesa Y este amor tan grande No acabé Princesa ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a rumbear! ¡Vamos a beber! ¡Vamos a gozar! ¡Esto es de ambiente! ¡Mi reina es monta! ¡Ven! ¡Vamos a gozar! ¡Y vamos a bailar! ¡Vamos a rumbear! ¡Vamos a beber! ¡Vamos a gozar! ¡Esto es de ambiente! ¡Mi reina es monta! ¡Ven! ¡Vamos a gozar! ¡Viva! En Barranquilla, Chaván Rosas, Johnny Peláez y Brian Movil en Milita Riohacha